Música ¿Cuántos años tiene abuelo? ¿Cuántos años tiene? 77 77 años ¿Cómo se llama? Hipólito 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 Romero ¿Cuántas horas lleva bailando ya? Ayer y ahora ¿Todavía aguanta? ¿Vale para dar ahora? Sí, pero ya me voy a ir Ya casi No, es que Si se da, no es malo Ah, sí Pero uno va a acabar yo Ya bailé a la pan Ya tienen mi nombre ahí ¿Y va a estar viniendo, seguido? ¿Ah? ¿Va a estar viniendo? ¿Cómo? ¿Va a estar viniendo? Sí, mañana ¿Mañana viene? ¿Va a estar viniendo? Vaya Porque mañana voy a ir a una excursión Ah, vaya Pero cuando venga Pues voy a venir para acá Ah, ok Ah, vale Hipólito Va a venir quemado Eso Bien bronceado Está bueno Eno? Ah, vale A desconocido Gracias por ver el video.